Bueno y regresando Regresando a este programa Almuerzo de Negocios A veces se le va la guagua a uno Y no quita el mute Mucho frente abierto Mira Erika Estábamos comentando ahorita Al principio del programa Que hemos recibido una data Del impacto que ha tenido A partir del 9 de septiembre Hasta la fecha En lo que respecta a cancelaciones De suscripciones De Netflix Esta película Que se llama Cuties Es una película francesa Que ha generado mucha controversia Y ya está empezando a afectar El negocio de Netflix Ya no es solo un tema de reputación Ese es el de las niñas La película de las niñas Correctamente La película de unas niñas Que tienen unos bailes muy sugerentes Y sensuales Que ha sido muy criticada Y de inmediato Vamos a decir que A Netflix de repente No le importa Convertirse en algo viral Aunque sea De la manera equivocada Pero ya le está empezando A afectar el negocio Porque la gente Está cancelando suscripciones Las cancelaciones de suscripciones Han aumentado Casi ocho veces Y en el caso De la República Dominicana Erika La película está En el ranking En el top 3 De las películas Más vistas En nuestro país O sea que Muchas personas Ya tienen conocimiento De la misma Y la están viendo Sí Exacto Acto Entonces Yo lo que creo Que esto es temporal Porque la guerra De los streaming Es por contenido Si mañana Y como está En planificación No solamente En Netflix En Amazon Prime Y demás Sacan un contenido O varios contenidos Que tengan Excelentes actores Actrices Que como Como lo han Estaba anunciando Todos estos días Con directores Reconocidos Y demás Eso se deja a un lado Ahora mismo El elemento Diferenciador Es el contenido Y sí Puede ser que El God Temporalmente Les haga dar Hay ejemplos Erika Ahí está Tú quieres una película Más controversial Que la exhibida En Netflix En la cual Planteaba A Jesucristo En un entorno Homosexual Exacto Eso Es temporal Sí Causa muchísimo Revuelo Y continuaron Las suscripciones Yo creo que Es eso La guerra Es del contenido Claro Tiene su impacto En el momento Un impacto económico Porque si se están Se hizo ocho veces Las cancelaciones Aunque sea temporal Eso Realmente Hace daño En el bolsillo Pero de nuevo Es decir El efecto Es temporal Vamos a ver Cómo va reaccionando Con eso Sobre cancelaciones Yo justamente Iba a hablar de eso Y es que Acaba de salir Un estudio De e-marketer Que dice que En los Estados Unidos Millones Millones De personas Van a cancelar La televisión Paga Para el 2021 Y esa Y esa sí es una tendencia Que se ha visto crecer Recientemente Sobre todo Ahora en este momento De pandemia Que lo que la gente Ha estado enfocándose Es en buscar Contenidos diferentes Y tienen no solo Uno Dos Hasta tres Servicios de streaming Pero cuando empiezan A sacar números No les da Con pagar Televisión Por cable O televisión Para Comparado con Los servicios De streaming Entonces Si este estudio Dice que El año que viene Va a haber millones De cancelaciones ¿Qué quiere decir eso? Que si no se ponen Las pilas Los proveedores Que ya lo han hecho En otras ocasiones Haciendo paquetes Y ese tipo de cosas Buscando la manera De que sea más atractiva La oferta Puede ser que realmente Pierda mucho dinero Entonces Si en eso Hay que poner el ojo Porque recuerden Que la televisión Paga Es una excelente opción Para los anunciantes Sobre todo Porque ahora mismo Entre los costos De colocación Están entre uno De los más bajos Entonces Vamos a ver realmente Cómo se va movilizando eso Pero si hay que darle Mucho seguimiento Porque va a incidir En los presupuestos De publicidad Y por otro lado Ya si salieron Los ratings De los Emmy Oigan Los ratings Más bajos De la historia De la transmisión De los Emmy Por televisión Hay algo que yo te quiero Comentar ahí Sobre esto Y estaba pensando Mientras Mientras conversaba Sobre Sobre lo que tiene Que ver con Con los Emmy En el segmento anterior Y los Emmy Los Emmy No sembraron Y me voy a explicar Y lo voy a poner Con el ejemplo De la NBA A la NBA Hace unos años Por diferentes factores Que por razones de tiempo No vamos a analizar aquí Le bajó bastante Le bajó bastante El rating En Estados Unidos Pero que pasó Con la NBA La NBA Vino haciendo Un trabajo De globalización De su marca Entre las cuales Incluyeron jugadores Asiáticos Jugadores de la India Que no tengo que hablar Del nivel de población Que tienen estos Estos países Entonces Que venía ocurriendo Con la NBA Si bien es cierto Que por Por distintos factores Los ratings Estaban en el suelo De sus partidos De su temporada Afuera Era un atraco Un éxito total Entonces A los Emmy No les pasó esto Los Emmy Se quedaron Muy dentro De Estados Unidos No han hecho Un trabajo Para visualizar Su premio Fuera De territorio americano Y están pagando Con creces Esto No es lo mismo Tú decir Ok Nos están cayendo Nos están Están cayendo Por supuesto Es el mayor mercado Igual en su momento También le pasó El NBA Pero un argumento De publicidad Importante Es No se está entrando No se está dejando De entrar dinero Porque estamos flojos En nuestro país Pero fuera Estamos recibiendo El fruto De lo que sembramos Que fue De construir Una marca global Yo creo que a los Emmy Le faltó eso Y si se puede Tú sabes por qué Erika Se puede Porque todas Esas series Que son premiadas Son vistas En Latinoamérica Y en muchísima parte Del mundo Pero no es Pero no es la misma Pero no es el mismo timing Ahí es donde está el detalle Es que no es No es al mismo tiempo Yo creo que Si hay una oportunidad Y más desde que Entraron los servicios De streaming A la premiación De los Emmy Y como dice Rafa Ellos lo desperdiciaron Ellos desperdiciaron Tan pronto Tú entras Los servicios De streaming Ya están democratizados El momento Para visualizar Esos contenidos Mira lo que pasó Con Apple TV Como pasó Con Amazon Prime Y todo eso Hemos visto Todos esos contenidos Cuando pasa Con Netflix Pero ellos Como marca Como Emmy Y ese Un excelente comentario Rafa No se supieron proyectar Aprovechando la coyuntura De las plataformas De streaming Ni siquiera Hacen un análisis De lo que son Los ratings En Latinoamérica Y los premios Semi Premian Valga la redundancia La televisión Norteamericana Que tiene una incidencia Enorme En Latinoamérica ¿Dónde están los ratings De los Aquí en Latinoamérica? Independientemente Del timing De que yo estoy viendo Friends ahora Y ya Friends pasó O sea De que yo estoy viendo Series que están ahora Y la vi hace mucho O sea Es televisión americana Y al final Eso genera Yo lo que pienso es Yo pienso que Ellos pueden vender Los Emmy Como un show Exacto Como un show Lo pueden vender Pero Quizá el enlace Entre Las series de televisión Que están pasando En este momento Y que están compitiendo En Estados Unidos Versus las que nosotros Tenemos aquí en Latinoamérica O las que están en Europa Quizá Por ahí no es La cosa Porque puede ser Un 10 Un 15% Como mucho Porque primero Recuérdense que Los contratos de televisión Primero se pasan En Estados Unidos Y después Entonces Se exporta Hacia otras partes Del mundo Claro Si usted tiene Televisión por cable Y usted maneja El idioma Usted puede recibir El contenido En directo ¿No? Porque si usted tiene Aquí nosotros tenemos Todos esos canales Claro Toda esa serie Uno la puede ver En directo Eso es cierto El trabajo No se ha hecho Pero ellos Creo que tienen Una oportunidad De vender Como un show Y Y creo que Hay mucha gente Que Sobre todo De nivel Medio Y medio alto Y hasta alto Que estaría interesada En ver lo que ocurre Yo te digo la verdad Yo me enteré Ayer en la noche Que eran los M Cuando ya los premios Iban por la mitad Es que Es que Ahí hubo un problema De comunicación Volvemos Y no se proyectaron Porque en un mundo Globalizado Como el de hoy Que tú No te enteras Y muchísima gente Le pasó lo mismo Hay un problema Sin embargo Todo el mundo sabía Que Bad Bunny Estaba en el medio De Nueva York Cantando Sí Ahí hay un tema Y fíjense que Primero son los más bajos En los ratings Más bajos De toda la historia Pero bajo Un 14% Del año pasado Para acá Así que fue un bajón De verdad Bajo Porque eso no solamente Incide en lo que Tiene que ver La publicidad Porque pudiéramos decir Que la publicidad Está hasta Cuyuntural Sin hacer unos análisis Muy profundos Pero Lo que pasa Es que incide En la fuerza Del premio Ante los norteamericanos Y ante el mundo Es decir Que pierde fuerza Como premio Y de importancia Prestancia Así es Y bueno señores No quiero dejar De mencionar esto Pero Twitter Está haciendo Una campaña De responsabilidad social Utilizando Los propios Tweets Pero llevándolo A publicidad exterior ¿Cómo? Me explico Ellos han tomado Tweets De personas Que Incentivan A los demás A ponerse Mascarillas Y entonces Lo están poniendo En vallas gigantes De diferentes ciudades De los Estados Unidos Sobre todo Donde están Las personas Que se niegan A ponerse Las mascarillas Y protegerse Oh, pero que Interesante Entonces Tomando Justamente De esos Tweets Que ellos ven Que tienen Mucho engagement Que han generado Mucha interacción Mucho alcance Entonces Los están Imprimiendo Fíjense Este paso De lo digital Hacia Publicidad exterior Pero justamente Para afianzar Lo que es Ese mensaje No dejándolo Que entren A la plataforma Y se encuentren Con un tweet De estos Sino que Ellos mismos Le están dando Visibilidad Me pareció Que realmente De una manera Diferente De realizar Una campaña De responsabilidad social Es un enfrentamiento Otro enfrentamiento Más directo A Donald Trump Ustedes saben Que es el que más Lamentablemente Ha incentivado El no uso De las mascarillas En los Estados Unidos Pero de nuevo Es tratando De aportar Y hasta ahora Es una de las Plataformas Que se ha salvado De cierta manera De todos los escándalos Que ha habido Por ejemplo Con respecto A Facebook Al mismo Google Y demás En comentarios De cómo se maneja La información Por todos los pasos Que ha dado Pero en este caso Llevándolo A una campaña De responsabilidad social En exteriores Utilizando el propio Contenido Que se genera En la plataforma Así Que se contactaron A los dueños De esos tweets Para evitar problemas Exacto Claro Claro que sí Erika Agradecer tu presencia Ya lamentablemente No hay tiempo Para más Te dejo la tarea En las próximas semanas Ya que Desde el punto De vista visual Estoy viendo Mucha campaña Tanto de Biden Como de Trump En diferentes medios Estás reciendo Los comerciales En producción Y estamos En la curvita Y estamos En la curvita Así que Te dejo la tarea Y de averiguar Por dónde andan Esas inversiones Importantes Así que Gracias por todas Estas informaciones Por estar con nosotros Como cada lunes Erika Valenzuela Así que vamos a agradecer A la Asociación Nacional Y el agradecimiento A Centro Puesta Nacional Por tu espacio Almuerzo de negocios Del día de hoy Nos despedimos Mañana nos unimos A partir de la una En otro espacio Radial